Música Hola, buenos días Veo que la gente aquí come pasta de desayuno Sí, ¿no? Esto es como un barquito aquí Y ahorita vamos a comer Se ve un poco mal porque se da un molde Ya lo vamos a limpiar ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Panqueca Panqueca Tienen como un pequeño pasito donde cocinen Y aquí está el barquito Y vale Sí, yo también Y unos pozos Hola Hola, ¿qué calor es hacer? ¿Hace calor, ah? Sí Chao Mira cómo está esto, qué bonito, ah Qué... Oh my goodness Vamos a... A meternos un poquito Vamos a meternos en el agüita Sí ¿No te gusta? Está calientita, ah? Es la primera playa que te levantas así y no sientes nada de frío, pero cero frío Cero, cero Cero, cero Y... Pero nos quemamos un poco Bueno... Yo me quemé atrás Yo me quemé, yo me quemé un poquito porque... A ver... A ver... Y es muy llano Y llega un momento allá, no sé si ven el cambio de tono verde claro a más claro Se pone como... Y allá la gente está parada Sí, allá en el fondo, vamos a ver si lo podemos enfocar Eh... Que se... Que se ve que... Eso, ya ven Es más claro todavía y es porque la harina está más alta Y... Y... Es súper suave, súper rico y además la temperatura es así, calentita, justo, perfecto, perfecto Bueno, por algo son de las mejores playas del mundo Lo único... Lo único malo es que hay muchos corales aquí, entonces te pueden lastimar los pies y cortar A mí me corté un poco la rodilla, pero... Bueno, sí, pero eso es porque hay arrecife y... Bueno, luego en un rato vamos a ir a dar una vuelta por la isla, a conocer la isla porque esta es la playa más privada, o sea, es la playa privada del hotel Pero luego vamos a ir a conocer un poco más el estilo de vida Maldíva Maldíva where we used to run, where we used to run let's fly, let's fly, let's fly, let's fly where we used to run, where we used to run Estoy súper bronceada, miren, no tengo marca porque ayer usé un 3-año y hoy usé otro pero ya estoy bastante bronceada y remontó en mi Y todo esto ha sido con protector solar del 50, ¿saben? Yo no sé cómo hay gente, yo no sé si ustedes lo hacen Pero yo no sé cómo hay gente que se tira ahí en el sol Y se pone bronceador en vez de bloqueador Yo no puedo, de verdad que no puedo Y sabes, estar insolado es lo peor Bueno, una cosa muy importante para la gente que vive en el país del trópico Aumenta un 50% las probabilidades de tener cáncer de piel Si ustedes tienen una quemadura muy fuerte antes de los 10 años Así que, mosca Aprendiendo con Ramón Y resulta que en esta mini isla que no mide ni un kilómetro de largo Hay una cárcel Y la cárcel se ve más o menos así Esto Aquí estamos pasando por la... La mezquita La mezquita De la isla Esta isla tiene bonita, ¿saben? Está súper bonita Muy bonita Aquí está la cárcel Una cárcel en una isla de un kilómetro ¿Qué tal? Y ahí unos pesitos Claro, la vaina es que claro, en esa cárcel, ¿quién coño se escapa? Si te escapa y ¿para dónde carajo vas? ¿Sabes? ¿Para las aguas? Para las aguas Ahí fue para una de las islas donde llegas y te agarran a coñazos y te vuelven a traer Entonces, me imagino que aquí los presos ni pendientes No sé por qué crímenes habrán también para meterte ahí Mira, aquí pueden ver un barco típico maldivo con esa cresta Ahí al final Aquí creo que debería tener... Ahí está, sí ¿Saben que ya había leído? Que cuando salías por estas islas Que no son islas privadas Sino que son islas que tienen hoteles Pero que vive gente como tal Maldivos Que el código de vestimenta era súper fuerte Que no podías andar con... Con... Con camisas Y que no podías andar con shorts Y es mentira Yo había leído eso en muchos blogs Y no, es mentira Aquí son muy abiertos con eso Y yo lo primero que hice fue preguntar Cuando llegué a Malé, a la capital Le pregunté a la persona del hotel Si podía utilizar este tipo de vestimenta Y me dijo que... Se rió más bien Y me dijo Claro, puedo utilizar lo que quiera Lo único es que mientras respetes nuestra religión Nosotros no... ¿Sabes? Entonces eso es lo interesante a veces de viajar Que tú así leas lo que leas Hasta que no estés ahí Nunca vas a ver realmente cómo es la cosa, ¿no? Ajá Y miren Hemos llegado aquí a esta parte Que es una playa pública de la isla Y miren lo que dice aquí El... Bueno Vestir bikini no está permitido A lo largo de la playa pública Sí, ahí está esto, ¿no? Prohibido Entonces la gente se... Las mujeres se bañan a veces con bichas largas y tal Pueden ver la bandera de las Maldivas Es roja alrededor Verde en el centro Y tiene una luna islámica En el medio Ah, nena Bueno, ya hemos vuelto a la zona turística Y aquí hay otra mezquita más No me había fijado De que teníamos una mezquita al lado Y bueno Ya aquí hay más motos y más tal Pero esta zona ya es más bonita No es como la parte Escondida de la isla Ya pueden ver Bueno, aquí estamos ya Salimos de la parte privada del hotel Y estamos ya en la ciudad Y... Bueno, acaba de destacar que el hotel está allá Bueno, sí, el hotel está por esa calle ahí Pero aquí ya podemos ver, ¿ves? Que se mueven por motos Y hay un poquito más de gente Es increíble como... Perdón Es increíble como tú cuando quieres hacer algo bonito Y cuando quieres innovar en algo Puedes utilizar cualquier mierda literalmente Porque esto es mierda, es basura Y miren lo que han hecho con la basura Miren Estos son botellas Botellas Que le pusieron agua Agua de colores No, el agua no se sirve de colores Ah, sí, el agua es de colores Y miren Entonces, ¿sabes? Es increíble como tú Tú puedes hacer cosas con basura Y que quede bonito Y que sea lindo Y entonces a mí me arrabe cuando veo ciudades que están Sucias porque quieren estar sucias Algo muy interesante en las Maldivas Es que el 90% de las casas Y de las calles Son de arena Arena compactada Pero arena al fin Aquí un jardincito Bueno, debe ser como un jardín municipal Ahí lo ven Y estamos pensando que O sea, esta isla como les dije Mide un kilómetro No creo que llegue a dos kilómetros Porque la capital es la isla más grande de todas las Maldivas Y mide dos kilómetros De Madre Negra que esto me diría menos Y no sabemos O sea, nos estábamos diciendo ¿Cómo harán para la basura? O sea, ¿cómo haces con la basura? ¿Será que vienen barcos a llevárselo o algo, nena? Sí, es lo único Porque, o sea Es lo único Que tengas un día de la semana Donde viene un barco exterminado Sí Y se lo lleva Porque si no Es arrecho Un lugar tan pequeñito Antiguamente en las Maldivas Como no había material Se construía con coral ¿Ven? Pero ya dejaron de hacerlo Dejaron de hacerlo Probablemente se podrán imaginar Claro, imagínense como iba a manejar el arrecife Pero bueno, esta es una de las pocas casas Que pude encontrar Que tiene construcción de coral Entonces, si se fijan Ponían coral Y cemento Y así iban hasta Construir los muros Pero bueno Bueno, nena Lleguimos el paseo por la isla Me gustó ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿La cárcel? La cárcel Ah, yo sé que es ¿Qué? Es para el... Ah, sí Es el ramadan breakfast ¿Será eso? Digo yo Sí, sí Estamos en el buffet de nuestro hotel Y miren lo que va a comer Ramón Es como un casito de huevo Pero del mismo huevo este Sí, sí, sí Es raro, ¿no? Bueno, ya nos dirás qué tal Sí Y yo voy a comer atún Ensaladas Todas estas cosas Seguen y sí Pues ya nos vamos a dormir Pero no sin antes Felicitar a Mariana De parte de su prima Paola Elía Feliz cumpleaños Esto va a salir exactamente El día de tu cumpleaños Así que Felicidades Chao a los demás Y hasta mañana Espero que el video les haya gustado Nosotros de verdad Estamos haciendo estos videos Con muchísimo, muchísimo cariño Para ustedes Y nos hace muy felices Que estos recuerdos No solo se queden para nosotros Sino que también ustedes Los disfruten Y nos digan Que les alegra Que estén de alguna manera Viajando con nosotros Y de verdad Que es muy bonito Leer todos sus comentarios Y nos paramos todos los días Emocionados Para ver qué dijeron Les mandamos un beso enorme Recuerden que somos MakeupYMH Amigos de la Vida de M En todas las redes sociales Les dejo con esta foto De Ramoncito Que tomamos ese día Y con esta frase Que dice Si vas a cometer errores Que sean nuevos Un beso Y hasta mañana Y hasta mañana Y hasta mañana Y hasta mañana